Hola, soy Livia, la profesional de Educación Canina aquí en CEF Santa Cruz, voy a hablarles hoy de la importancia del paseo. Pasear con vuestro perro es fundamental, un perro que suele salir a pasear es un perro tranquilo en casa, que no da problemas de comportamiento y que además disfruta de convivir con nosotros. Muchos perros tiran de la correa y el mejor truco que podemos seguir es pararnos cada vez que el perro tira de la correa y cuando la correa se destense, volver a reanudar el paseo y disfrutar de él. Esta es una de las cosas que explicamos en el curso de Educación Canina aquí en CEF Santa Cruz.